Comprar las monedas más baratas en IG Baul, tenéis el link en la descripción, tenéis productos en más de 150 juegos, un pago seguro con múltiples opciones, entrega rápida, reembolso garantizado, usa el código BIDE para un 6% de descuento. Hola a todos, aquí en un novio de FIFA 22, y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque otra solución más barata, el no SBC de Emanuel Pellí, su carta normal, su carta de momentos, la solución más barata, vamos a ver si merece la pena y todo, deciros que es una carta brutal, está regalado, está muy muy barato y es una carta muy 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 buena. Así que bueno, antes de empezar, deciros que he subido ya la solución más barata a Ander Herrera y al SBC de Liderar con el ejemplo que ha salido hoy, lo he subido todo, así que pasaros por el canal, comentaros pues eso, que subo diariamente todos los SBCs que salen, objetivos, etcétera, así que suscríbete con la campanita activada para no perderte nada, y también deciros que si te suscribes con la campanita ahora mismo, te tocará un jugador de Footcaptains del nuevo evento, ven tu próximo sobre, así que suscríbete para no perder la oportunidad, y dicho esto, vamos con el nuevo SBC de Emanuel Pellí, ¿vale? Comentaros también, por último, que se me ha olvidado, que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque hago directo diario, así que seguidme para no perderos nada, y dicho esto, vamos con Emanuel Pellí, ¿vale? Gana Emanuel Pellí de momentos top, ¿vale? Moments, y celebra sus años como capitán en el Mónaco, ¿vale? Dura tres meses, hasta julio, ¿vale? Como están saliendo todos los iconos, momentos de icono Pellí, intransferible, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver la carta, pero ya os digo yo que es muy bueno, ¿vale? Emanuel Pellí tiene ahora mismo 30 y 21, 51 años, 1,85m de altura, alto en ataque y alto en defensa, es zurdo, tiene 3 de skills y 3 de pierna mala, en rasgos tiene long shot, tiro con exterior, o sea, jugador de equipo, y en detalles de atributo tiene 84 en ritmo con 85 aceleración, 84 en tiro con 91 potencia de tiro, 91 en long shot, 83 en pase con 91 pase corto, 87 pase largo, 81 en regate con 89 anticipación, 89 control de balón, 90 con postura, 89 en defensa con 92 intercepciones, 92 en robos y 88 en entradas, y 92 en físico con 95 en resistencia, 91 en fuerza, 93 en agresividad. La carta es brutal, una carta muy equilibrada, que la verdad es bastante, bastante buena. Así que bueno, este jugador, Emanuel Pellí, jugó durante 8 años en el Mónaco, que es cuando fue capitán, ¿vale? Y de aquí su carta, jugó 292 partidos marcando 5 goles, jugó 3 años en el Arsenal, 116 partidos, marcó 11 goles, jugó un año en el FC Barcelona, 30 partidos, 1 gol, y por último jugó 3 años en el Chelsea, 76 partidos, 3 goles, ¿vale? La verdad, este tío tiene un buen recorrido, ha jugado en el Mónaco, después en el Arsenal, en el Barça y en el Chelsea, jugó todo en equipazos, ¿vale? Y también jugó 13 años en la selección francesa, ¿vale? Juegando así 63 partidos con la selección absoluta. Así que bueno, la foto que estáis viendo de, la foto que tiene, ¿vale? Dinámica, viene de Los derbys suelen brindar momentos inolvidables y el derby del norte de Londres en mayo de 1999 entre el Arsenal y el White Hart Lane, ¿vale? Fue cuando estuvo en el Arsenal, el segundo equipo en el que jugó, no fue la excepción. A pesar de estar rodeado de goleadores prolíficos, fue Petit quien marcó el primer gol atravesando la defensa de los Spurs para atrapar un pase de Dennis Bergkamp y realizar una estupenda vaselina en mitad de la volea, ¿vale? Jugaba con Dennis Bergkamp en su momento, que también es otro icono del FIFA, ¿vale? Por si no lo conocéis. Dejando el portero sin ninguna oportunidad. Los Gunners acabaron 3-1 en la batalla del norte de Londres. Ganaron el derby contra el White Hart Lane. No sé cuál coño equipo es el White Hart Lane, la verdad. No sé si es el... No, será verdad. Dicen los Spurs, así que de los Spurs no sé si será de los Tottenham... Del Tottenham, ¿vale? No tengo ni idea. Tampoco quiero tirarme el triple por si acaso. Así que bueno. Creo que sí que es el Tottenham Hatspur, ¿vale? Que luego cambió de nombre. Así que bueno. Eso sería la carta de dónde viene su punto dinámica y tal. Vamos a ver lo que piden, evidentemente. Piden 6 SBCs, pero es que como sabréis en los iconos, no son los que piden. Hay dos menos. Solo son 4 SBCs, chicos. 4 SBCs para conseguir el icono Momentos de Manuel Petit. O sea, es una locura, de verdad. Piden muy poco, pero una carta que es muy buena. Así que bueno. Son 4 SBCs. Vamos a empezar por el primero, la coleta dorada. Nos pide un jugador de Francia, un jugador del equipo de la semana o de FUT Champions, por lo que os puede salir gratis. Valor 184, química 70 y sobre pequeño de mezcla de poderes únicos. Es lo que nos darían por acabar este SBC. La alineación sería un 4-4-2 de... de Golden, de Golden, de esto, la coleta de oro, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver la solución más barata del SBC. Como no, como siempre hacemos. Así que lo ponemos por aquí. Perdón que no se está viendo. Wait a moment. Aquí lo tenemos. Pues no, no quiere ponerse. No quiere ponerse. No se preocupen. Chat, chat, otra vez. Perdón. En todos los vídeos digo mínimo una vez chat, chicos. La costumbre de los directos, ¿vale? Así que lo siento. Vale, aquí lo tenemos. Ahora sí. Pero ahora me tapa todo el careto. Bueno, fallos técnicos de hacer vídeos, chicos. Fallos técnicos. No se preocupen, que hacemos así. Ahí está, bonito. Ahí está. Aquí tenemos la solución más barata del SBC, ¿vale? Tendríamos Poppe, Show, Diñe, Maguire, Acuña, Isaac, Hochberg, Siege, Cavani, Morata y Juanmi, ¿vale? Juanmi sería el IF, el jugador del equipo de la semana que hemos puesto, ¿vale? Así que nada, simplemente... Simplemente eso. Habría que poner un IF de 84 de media. Si tenéis a Juanmi de FUT Champions o lo que sea, pues os saldrá más barato, ¿vale? Este SBC en sí vale 48.000 monedas. Pero si no tenéis a Juanmi, o sea, si tenéis a Juanmi os ahorraréis 17.000 monedas. Por lo que os saldrían 30.000 monedas teniendo a Juanmi. Así que vamos a ir contando el precio en general de todo lo barato que os podría salir, ¿vale? Por ahora, el primer SBC serían 30.000 monedas. Vamos con Blaugrana. Nos pide un jugador del Barça, valoración 85, química 65. Nos dan sobre de jugadores top electro, ¿vale? Este sería el segundo SBC, un poquito más caro que el primero, evidentemente. Y la alineación sería un 4-3-3 entre paréntesis 4 o 4-3-3 defensivo, ¿vale? Perdón, 4-3-3 entre paréntesis 3. Esto es un 4-3-3 contención, creo que se llama este, ¿vale? No sé exactamente el nombre, pero vaya, un 4-4-3-3, perdón, defensivo. Así que bueno, la solución más barata sería esta, que ahora sí que sale. No estoy entendiendo bien, porque ahora me sale dos veces. Vale, así, así sí lo vais a ver bien. Ahora sí, aquí tienen la solución más barata, el SBC, ¿vale? Nos pide venir un jugador del Barça. Tenemos a Memphis Depay, valoración 85 está justa. La química 65 también tenemos, ni más ni menos, de química. Creo que nos sobra un poco, tenemos 69 y jugadores del Barça 11. El SBC serían 70.000 monedas, más 30.000 de antes. Iríamos por, básicamente, 100.000 monedas con los dos primeros SBCs. Nos faltan solo dos SBCs. Uno de ellos sería Leyenda de la Liga. Nos pide un jugador de la Liga, un jugador del equipo de la semana o de FUT Champions. Valoración 86 y química 60. Valoración 86 será un poco más caro, ¿vale? Sobre jugadores electroúnicos, ¿vale? Así que bueno, la alineación que nos piden sería un 4-1-4-1. Si no me equivoco, es esta alineación, ¿vale? Así que nada, otra vez hay que poner un if, ¿vale? Pues otra vez vamos a poner al señor Juanmi, ¿no? Así que nada, el resto sería fácil. Como jugador de la Liga hemos puesto a Vignaldum, ¿vale? Cualquier jugador de 84 y media de la Liga nos valdría. Copiarlo todo igual y simplemente este SBC. Pues aquí lo tenemos, saldrían unas 130.000 monedas. Si tenéis a Juanmi sería 110.000 más 100.000 de antes. En total serían 210.000, que bueno, podemos decir 200.000 monedas por ahora. Llevamos de Petit, nos quedaría solo un jugador, un SBC, perdón. Calidad de la Liga, esta vez de la Premier. Nos pide un jugador de la Premier, valoración 87, química 55. Nos dan sobre de 45.000 monedas. El SBC de Emanuel Petit. La alineación sería un 4-3-1-2, ¿vale? Así que bueno, como he dicho, solo piden un jugador de la Premier y ni siquiera nos piden if, ¿vale? Y llevamos 200.000 monedas. Así que para que veáis de verdad que este jugador es muy, pero que muy barato. Así que nada, la solución más barata sería esta. Como jugador de la Premier League tenemos a Foden, Cancero, Maguire, Trippi, Lukaku, Silva y Diñé, ¿vale? Así que bueno, Trippi. Sé que es Trippi, ¿vale? Pero llamarlo Trippi pues tiene más gracia por esas pastillitas encantadoras. Así que bueno, donde está Álvarez podéis poner cualquier jugador de 88 de media y el resto pues copiadlo igual, ¿vale? En SBC son unas 170.000 monedas más 200.000 de antes, 370.000 monedas Emanuel Petit Momentos. Una locura lo barato que está. Está regalado. Así que recomiendo 100% que la hagáis. Ponedme en los comentarios si lo habéis hecho, ¿qué tal os va? Dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.